qué tal todos y bienvenidos a un episodio de rocket league vamos a estar jugando como se nos es costumbre dobles o solo estándar con nuestro mantis verde porque pues así me gusta el asunto podríamos cambiar de coche claro pero como que no me siento de cambiar de coche me está funcionando bien este coche y como que lo quiero tener ahí hasta que no lo haga pero sólo para que no crean que soy pobre vamos a ver mi inventario mientras tanto no claro tampoco soy perfectamente rico pero tengo un montón de cositas de colores no abro cofres como podrán notar no tengo grandes cosas de cofres no hago tratos no intercambio pero claro que estoy abierto a sugerencias y vamos a empezar un juego en dobles perfecto nuestro ball chaser porque tenía que tener ese ball chaser ambos estamos en un plank es un auto de ciertas características por si no lo sabían ya todos los autos están estandarizados no hay diferencia mayor entre la mayoría de los autos todos caen dentro de cinco categorías me parece y el mantis y el batmobile todos están en la categoría de plank esta forma que tienen su hitbox su caja de de golpe me lleva el tren aunque es algo llamado plank porque parecen una tabla literal son súper bajos súper anchos y largos entonces son 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 tablas son planks entonces lo vamos a mandar a la izquierda esperamos que nuestro compañero esté por allá esté tomando la pelota y anote un gol no pero lo detuvieron yo me quedo acá atrás solo por si acaso exactamente por eso me debí de haber quedado atrás ahora mi compañero está en problemas y debo de acercarme más al centro para tratar de aplicar presión porque no tengo boost no te preocupes compañero que yo aquí te tengo te lo paso se lo pasa su compañero vamos a tomar la pelota para el compañero para el compañero me falló yo se la quería pasar hacia arriba y hacia adelante y eso no está dentro ah no si está dentro que suerte vamos a decirles que fue completa suerte para que no se enojen eso eso fue tan suertudo qué cosas vale vamos a la derecha esperemos que nuestro compañero la tira hacia la derecha o hacia enfrente no le ha salido un poco mal voy a quedar acá en la portería y me anda tan bueno claro debí de haber salido wow en serio en serio vas a ser un maldito desgraciado y decirme que salvada cuando claramente no la salve ah lo dices por ti perfecto espero que sea por ti porque si me lo dices a mí está haciendo un cínico subido siendo que no tienes lugar para decir ello se están poniendo las pilas el equipo contrario sling está siendo más cuidadoso con las pelotas que lanza están empezando a volver vamos a subir el aire le calculé mal a sling su asunto del vuelo eso está dentro así pensé espera que está dentro y me quedé ahí pasmado debí de haber hecho algo tratar de meterla de todas maneras pero no me quedé pasmado viendo la bola así como de no es cierto que está dentro pero pues sí es cierto que está dentro vamos a mandarlo a la derecha esperando que hay este ball chaser no se va al centro como les costumbre al parecer debo de empezarme a acostumbrar que ball chaser todas las les quiere seguir en el centro vamos a tratar de anotar desde aquí no ball chaser tiene planes diferentes quiere tocar la pelotita vamos a pasársela y se está retirando ball chaser que me caiga bien nada más traté de detenerla no traté de tirarle pero no me ha salido ninguna de las dos cosas o no vale buen tiro nada que pudiera ser ahí este sería el momento perfecto para decir water safe porque al parecer me lo decía a mí todo lo de water safe pero yo no soy tóxico como él yo sí soy una personita buena y nos vamos a quedar callados por el momento eso va a rebotar y reboto hacia arriba igual chaser la tiene no con mucho entusiasmo pero la tiene vamos a dejársela ahí voladita y no ha sido muy buena idea pero nos ha dado un tanto de tiempo que no teníamos antes así al menos él puede regresar a su posición de defensa aunque no le ha servido de nada ya no entiendo este tipo dice water safe no dice water safe que anda con él a 3 2 3 ahí nos faltó un 2 en un cartón 6 y otro 3 y era perfecta pero está bien no nos vamos a cajar vamos a darse a ball chaser al fin fue a un lado y le salió re bien ball chaser obviamente arriba como lo indica su nombre persiguiendo la pelota a mí me pueden llevar a la tumba los movimientos de este amigo y no es cierto qué maldita suerte la salvo rebota no es cierto rebota en la pared regresa a mi otra llanta y entra en verdad que eso fue mala suerte no hay otra cosa para describir el asunto más que mala malísima suerte ball chaser ¿por qué te quedas ahí? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio estás jugando así? una cosa es ser malo y otra cosa es ser estúpido y tú lo que estás haciendo por quedarte ahí es ser estúpido ¿sabes qué? te voy a poner mute porque me estás castrando sé que eso es una mala palabra es una grosería pero en verdad que me estás cayendo mal no puedo ni imaginarme lo que está diciendo ahorita mira así es como se supone que mandes la pelota ¿ves? no hacia atrás hacia un lado así le das tiempo a tu compañero de hacer lo que necesite hacer pero si lo mandas hacia atrás le das tiempo al enemigo para hacer la jugada que quiera ball chaser ponte las pilas no le pegaste en dos ocasiones a una pelota que tenías justo enfrente de tu carota ¿qué estás haciendo? si el enemigo le está jugando ¿a poco eres tan sonso como para pensar que la puedes jugar tú? ball chaser la quiere mira que ya sale ya la sabemos ya sabemos que ball chaser las quiere todas vamos vamos ball chaser que las quieres todas no que las quieres todas no ¿qué estás haciendo? es una desgracia de de jugador ¿sabes qué? te voy a aceptar el voto porque simplemente sirves para pisapapeles vamos a jugar otro me parece que sí 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 nos queda tiempo para otro qué desgracia de compañero nos tocó debería de no enojarme pero pues me enoja mucho que haya gente como él simplemente se queda ahí pasmada en lugar de al menos intentar ir por la pelota y yo sigo teniendo bien mala puntería con esos tiros tan simples al igual y me desedredan por ser tan malo en rock and league al menos no tenemos un compañero de desgracia ahora espero porque nuke gg could be empecé a hablar inglés nuke gg puede ser malo también no lo parece tanto está yendo por boost tiene boost al menos puede recuperar sé si le hubiera dado un buen pase pero justo el día que tengo un buen compañero y una buena oportunidad de pase resulta que no que no tengo el pase ambos lo mandamos hacia la pared así que no salió muy bien el asunto ah mira que buena salvada no sé a donde voy sinceramente está dando un pase un buen pase todo tuyo todo tuyo estoy defendiendo vale que no tengo boost pero que algo podría ser no no creo vale ese es un buen pase porque estás tan lejos porque estás tan lejos ah está arriba ya King todo tuyo por favor por favor anota está libre no King tiene la pelota I love you too también va a tratar de subirla si lo podemos agarrar en esa King va a tratar de hacer un pase vamos a interceptarlo Nux lo tiene que buen pase que buen pase que buen pase dejó I love you too en la ruina ahí pobrecito me ha pasado tantas veces a mí también que sé cómo se siente todo tuyo todo tuyo I love you too I love you orale I love you si sabe jugar perfecto oh que sin su defensa no podríamos haber hecho esa jugada muy bien vamos a ir a la izquierda esperando que Nux ah buena Nux me ha sacado de onda perdón todo tuyo me quedo atrás porque sé que pasan cosas malas venga Nux venga Nux ah perdón Nux no pude ver no pude darte el pase y arruiné también esa jugada Nux ahora está en apuros necesito regresar lo más rápido posible venga Nux que buena salvada aunque King King estaba preparado te dejé ahí boost por si lo necesitas yo me quedo en defensa oh que buen tiro oh que buen tiro pero King oh King casi casi salvando esa pelota y así tomamos el 3 a 0 mira que bien y contra el mismo tipo me parece I love you too para arriba para afuera gol aéreo no Nux haciendo una gran salvada yo no siendo una patata yo fui una patata una gran mmm 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 no mmm 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 pude haberlo salvado ahí pude haberlo salvado ahí ah que que pase que pase jaja jaja viva decir que desgraña pero ahí la pasa Nux jaja que pase tan bonito se llevó a los dos a la esquina y no podían regresar a salvar la pelota espero que el sonido del juego no sea muy me lleva el tren jaja no sea muy alto que no esté siendo mucho más alto que mi voz para que No tengan que esforzarse mucho en escucharme Pues Esa es lo que voy Perdón Nux Trato de pasarse a la Nux Pero Nux se está vallando al otro lado Vale Todo mi culpa Oh perdón Mi culpa, mi culpa, mi culpa, mi culpa, mi culpa Pero Nux va con el tiro Y I love you se lo para I love you tira Pongo a Nux en aprietos otra vez Mejor exploto a I love you Tomo el boost aquí Sabía que no debía de subir Siempre me va mal cuando subo en ese tipo de cosas Estoy un poco tarde al asunto Vale Lo hemos bloqueado bien De todas maneras no iba a pegarle la pelota Ahí frené como pudieron ver en las teclas Cierto, no tienen el overlay No pueden ver las teclas Ah bueno Pues le piqué a la S Para frenar Y traté de pasarse a la Nux Traté de pasarse a la Nux Pero no funcionó Eso fue un buen tiro A quien le miento Fue un muy buen tiro Muy cerrado también Buen tiro No podemos dejar que nos ganen Nux Tú eres muy bueno Y yo soy aceptable Así que no podemos dejar que nos ganen No, 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 no Qué cerca estuvo eso Pues bien Fue una buena racha Ganamos ambos partidos Me parece Sí, ¿no? Creo que sí son dos partidos lo que llevamos Yo ya no sé Sí, 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 sí Son dos partidos Pues ganamos los dos partidos Muy Competitivo El asunto estuvo difícil Por diferentes errores De todas partes Así que Si les gustó el video Una vez más Si le dan a like Ayuda un montón A darle exposición al video Si se quieren suscribir Les ayuda a tener mis videos En sus recomendados Y si le quieren picar a la campanita Les avisa cada vez que subo un video O al menos eso es lo que YouTube nos dice Pásenos un muy buen día Y hasta luego